Clarita está en Turquía, entonces no creo que se conecte tampoco. Entonces vamos a empezar con los que hay. La idea de la charla de hoy es darle un enfoque un poquito distinto a la parte de osteogénesis imperfecta. El manejo quirúrgico está más o menos claro en la literatura, qué es lo que hay que hacer, la protección con clavo y el uso de las placas para el control rotacional. Los clavos, obviamente, pues los telescópicos, que ha sido el avance más grande que se ha tenido en los últimos tiempos con estos pacientes. Pero la idea de hoy es ver en este manejo no quirúrgico de osteogénesis imperfecta, qué hay de nuevo o en qué se está trabajando para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces rápidamente vamos a hacer un repaso de la enfermedad, porque no es una cosa muy común con la que todos estemos en contacto todos los días. Entonces vamos a recordar que la osteogénesis imperfecta es una enfermedad hereditaria del metabolismo óseo que va a comprometer la matriz ósea por una alteración de la producción del colágeno tipo 1, que va a ser el colágeno más importante y más abundante en la matriz ósea y a su vez en muchos otros tejidos celulares que va a explicar la cantidad de manifestaciones extraesqueléticas que tiene la osteogénesis imperfecta y que según el tipo de alteración que se produzca se puede afectar tanto su calidad como su cantidad. Va a tener una incidencia de 1 en 15 a 20 mil nacidos vivos, pero hay algunas formas subclínicas de la osteogénesis imperfecta tipo 1 que pueden pasar casi desapercibidas en niños que tienen más fracturas de lo normal, pero que no tienen otras manifestaciones clínicas, por lo que esta incidencia de estas formas subclínicas podría ser incluso más alta. En la literatura encontramos una prevalencia que va hasta 4.7 por 100 mil casos, por 100 mil habitantes, y va a ser la enfermedad hereditaria del metabolismo óseo más común, y como ya lo mencionamos, por la gran cantidad de alteraciones que se pueden presentar, la presentación clínica va a ser muy variable, desde casos muy leves hasta aquellos que tienen una muerte antes del parto. En cuanto a la fisiopatología y genética, vamos a tener que va a ser en la gran mayoría de los casos una enfermedad autosómica dominante por la alteración en los genes del COL 1 a 1 y del COL 1 a 2 que se encuentran ubicados en el cromosoma 17 y 7 respectivamente, que van a ser los que van a configurar estas hélices, estas que van a conformar la triple hélices del colágeno, lo más común que se va a dar va a ser una sustitución de la glicina, que la glicina va a tener un factor muy importante en la conformación de estas hélices, ya que se repite mucho a lo largo de la hélice para darle estabilidad, y se han detectado más de 1500 mutaciones distintas que producen alteración en estos dos genes. El 10% restante vamos a tener algunos que van a ser ligados al X, que van a responder poco a los manejos que tenemos actualmente, otros que van a ser autosómicos recesivos y que pueden alterar o la formación misma del colágeno o los procesos que llevan a la modificación extracelular del colágeno, como la mineralización del mismo, las proteínas que llegan desde otros sitios para crear los tejidos al unirse a este colágeno, y recordemos que la alteración del colágeno es lo que va a afectar la elasticidad, la flexibilidad y la fuerza del hueso. Estos genes colágeno 1 y colágeno 2, el 1 va a producir una cadena alfa, la cadena alfa 1, que van a ser 2 en la triple hélix, y cuando está alterado, esto va a ser usualmente una enfermedad mucho más severa y letal, y en la alfa 2 va a ser no letal. En cuanto a las manifestaciones musculoesqueléticas, que son con las que estamos más familiarizados, vamos a tener fracturas por traumas de baja energía o a veces incluso sin trauma, osteoporosis y colapsos vertebrales frecuentes, hiperlaxitud ligamentaria, escoliosis, alteración del crecimiento longitudinal en los pacientes, debilidad, dolor crónico y fatiga crónica, y estas usualmente van a llevar a un aumento en la morbilidad, es decir, múltiples procedimientos, hospitalizaciones, tratamientos médicos y en la calidad de vida. Pero también van a tener una gran cantidad de manifestaciones extraesqueléticas, como las escleras azules, la antinogénesis imperfecta, la maloclusión de la mandíbula, la presencia de hidrocefalia y deformidad de Chiari, la presencia, la pérdida de la audición, las discracias sanguíneas o alteraciones en la cascada de coagulación, la dilatación de la raíz de la aorta, que puede llevar también a nevurismos y a disecciones de la aorta, disfunciones valvulares, a nivel pulmonar, la presencia de una obstructiva del sueño, disminución de base de la función pulmonar y esta función pulmonar también se va a ver muy afectada por el colapso vertebral, las fracturas costales que van a disminuir esa capacidad del tórax y a disminuir esa capacidad de expansión pulmonar. Y estas manifestaciones extraesqueléticas por el compromiso pulmonar y cardiovascular que tienen van a impactar en gran medida en la mortalidad y en la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a las clasificaciones, se han descrito muchas clasificaciones en la literatura a lo largo de la historia. La primera fue la de silence en 1979, que la resume de una forma fenotípica en cuatro tipos. No deformante, que sería la tipo 1, que sería la más leve, donde los pacientes van a tener un crecimiento longitudinal muy similar al del normal, no van a tener una incidencia tan alta de fracturas, pero normalmente pueden tener fracturas con traumas de baja energía y vamos a encontrar los pacientes con escleras azules. La tipo 2, que es letal antes o después del parto. La tipo 3, que va a ser esa, que es como el paciente que uno más reconoce con osteovenesis imperfecta, que va a ser la deformante progresiva, que son esos pacientes con multiproestructuras, angulaciones, huesos cortos, escoliosis. La tipo 4, que va a ser un punto intermedio, que puede ser moderado o severa, dependiendo de las genes que estén afectados. Y la tipo 5, que se anexó después, no es parte de la clasificación original de SILENCE, pero en la que vamos a tener una osificación de las membranas interóceas y unos pacientes que forman un abundante callo óseo, lo que lo va a diferenciar de las otras cuatro. Esta clasificación, a pesar de que se describió hace mucho tiempo, de que ya está viejita, sigue siendo la más usada, sigue siendo la más fácil de aplicar e incluso en los estudios nuevos que hablan de genética, utilizan varias clasificaciones, pero partiendo de la de SILENCE y a esas van anexando los diferentes genes alterados. Tiene un problema muy grande y es que no define pronóstico y tampoco guía el tratamiento, por lo que nos ayuda a ubicar el paciente en un grado de severidad, pero no a definir qué conductas hacerle y eso ya dependería de los hallazgos individuales de cada uno. Esta es la última clasificación descrita. Acá tenemos la osteogénesis dividida por las clasificaciones de SILENCE más la tipo 5 adicionada y los genes que pueden estar involucrados o que se han descrito en la literatura junto a sus manifestaciones clínicas. Acá no nos vamos a detener. Y esta otra es una clasificación que va hasta el 20 y que ya no tiene en cuenta las manifestaciones clínicas o el fenotipo del paciente, sino simplemente los aspectos genéticos y la vía del metabolismo óseo que está comprometida, lo que la hace mucho más compleja de aplicar, ya que en la mayoría de nuestros pacientes no vamos a tener ese diagnóstico genético que se necesita para utilizar estas clasificaciones tan complejas. En cuanto a los objetivos del tratamiento, vamos a tener entonces que vamos a buscar disminuir la incidencia de fracturas, disminuir el dolor, aumentar la movilidad de estos pacientes, brindarles más independencia, mejorar los marcadores metabólicos y mejorar la alineación de las extremidades. Como objetivo grande o como objetivo mayor, va a ser mejorar la calidad de vida de por sí estos pacientes. En el tratamiento no quirúrgico siempre vamos a necesitar un equipo multidisciplinario que incluya ortopedia, endocrinología, neumología, nutricionista, genética, odontólogo y cirujano, pero tiene que ser personal, que tenga interés en la enfermedad, porque ya vimos que no es una enfermedad tan frecuente y aparte es una enfermedad muy compleja de manejar y que se capaciten para el manejo de estos pacientes, que digamos es uno de los problemas que tenemos, porque a veces no contamos con un grupo tan completo de gente que esté capacitada para manejar estos pacientes de forma integral. En cuanto a los tratamientos actuales, vamos a tenerlos divididos en unos grupos grandes. Entonces vamos a tener por un lado los inhibidores de la vía del WNT, como el rocifumab, vamos a tener los bifosfonatos que van a actuar directamente sobre la función de los osteoblastos y los osteoclastos, vamos a tener algunos que van a estimular la formación de hueso nuevo como la hormona de crecimiento, pero esa ya no se está utilizando, y la paratormona sintética que nos va a ayudar a generar o hacer un metabolismo anabólico del hueso. Y estos tratamientos que tenemos actualmente van a ser efectivos en algunos tipos de osteoanisis imperfecta, principalmente en los tipos menos severos. En los tipos más severos, esta efectividad del tratamiento ha ido disminuyendo. En cuanto a los tratamientos experimentales, vamos a tener los inhibidores del factor de crecimiento transformante beta, el trasplante meduladosa, el trasplante de células madre, el uso de distintas técnicas de reprogramación celular y de ingeniería genética para tratar de encontrar esos puntos donde el colágeno se está fabricando mal y por eso estamos teniendo alteraciones tanto en la calidad como en la cantidad del colágeno y esto va a ayudar a la expresión de la enfermedad. Acá nos vamos a detener en toda la parte del metabolismo óseo, sino es para mostrarles que en distintas partes de ese metabolismo óseo se ha estado trabajando para tener alguna forma de atacar la enfermedad, de atacar ese colágeno mal, o sea, o para bloquear los genes que lo están produciendo mal o para corregirlos. Entonces vamos a tener que los diferentes medicamentos van a tener diferentes sitios de acción buscando puentear esos defectos que se presentan, pero como ya lo vimos, hay más de 1500 mutaciones que pueden producir la alteración que nos va a llevar a la osteogénesis y más de 20 tipos subclasificados por las vías que se alteran acá, entonces pues no va a ser un asunto sencillo. En cuanto a los medicamentos que ya están establecidos, vamos a tener los bifosfonatos, principalmente los nitrogenados como piedra angular del tratamiento de la osteogénesis imperfecta en este momento. vamos a tener múltiples opciones de medicamento que van a variar en la vida de administración, si es oral, si es parantelal o si se puede de ambas formas, la biodisponibilidad que tienen varía, vamos a tener variaciones en la potencia del medicamento, qué tanto nos va a inhibir esa función de los osteoclastos, si esta inhibición es reversible o no es reversible, la duración del efecto que también nos va a determinar qué tan frecuente tiene que ser la administración y los perfiles de seguridad que en términos generales en los bifosfonatos van a ser bastante buenos y se van a comportar como un medicamento seguro. Nos van a llevar a un aumento en la densidad mineral ósea, una disminución en la formación del hueso, en algunos casos, en otros se va a producir un leve aumento y una disminución en el recambio óseo que muchas veces va a ser compensada en los niños y no en los adultos por el metabolismo tan activo que tenemos. Problema que tienen que van a tener una larga vida, van a permanecer unidos al hueso durante mucho tiempo, eso va a limitar su efecto y puede llevar a otros problemas como las fracturas asociadas al hueso prolongado y fosfonatos. En esta tabla podemos observar que hay muchos, muchos de los que son de las nuevas generaciones que son bifosfonatos nitrogenados, todos ellos tienen sus respectivos estudios que demuestran que funcionan en mayor o menor medida principalmente teniendo como objetivo el aumento de la densidad mineral ósea y disminuyendo el riesgo o la incidencia de fracturas pero en los que vamos a tener una literatura más sólida, más consolidada con mejores resultados y con menores efectos adversos va a ser en el pamidronato y en el solendronato que es lo que estamos utilizando el ácido solendronico que estamos utilizando actualmente y va a tener la gran ventaja el solendronato sobre el pamidronato y es el tiempo de administración que va a permitir que el paciente vaya dos veces o tres máximo en el año a administrarse el medicamento para obtener muy buenos beneficios y se ha demostrado que es seguro utilizarlo en niños casi que inmediatamente se hace el diagnóstico luego del nacimiento y que este uso de estos medicamentos va a evitar la presencia de deformidades más severas va a permitir al niño desarrollarse mejor tener menos complicaciones el denosumab es una de las opciones que ha tratado de llegar a competir con los bifosfonatos principalmente por el mecanismo que tiene de que no va a tener una unión tan fuerte al hueso y va a tener una menor duración entonces puede tener menos complicaciones a largo plazo es un anticuerpo monoclonal humano que se une que bloquea el rank va a generar una inhibición de la diferenciación y la función de los osteoclastos entonces eso va a permitir que los osteoclastos produzcan más hueso sin que se haya sin que se dé ese recambio tiene un perfil de seguridad un poco peor que los bifosfonatos en ellos si está descrito alguna necrosis ósea y se ha visto que durante el tratamiento y luego de suspenderlo estos pacientes pueden hacer hipercalcemias e hipercalciurias por lo que se debe vigilar estrechamente la función renal y los niveles sanguíneos de calcio de estos pacientes y se ha visto que pueden hacer osteopenia u osteoporosis luego de la suspensión del tratamiento porque hace un efecto de rebote pero se ha visto buenos efectos o buena respuesta en los pacientes que no responden a los bifosfonatos o que tienen tipos 3 y tipos 4 que usualmente no tienen tan buena respuesta a los bifosfonatos el teriparatie es un análogo del aparato hormona humana va a funcionar como un anabólico o un osteoinductor va a aumentar la actividad osteoblástica realmente tiene estudios en adultos no encontré ningún estudio en la literatura no hay referenciados estudios en niños que ya estén publicados tiene un problema y es que permite máximo 2 años de uso y luego hay que hacer el switch a un bifosfonato no hay claridad si es seguro o no es seguro en niños pero usualmente actualmente no está indicado ya que en los modelos murinos se vio que podía producir osteosarcomas cuando se utilizaba en niños pequeños si se han visto muy buenos resultados con el teriparatia en los pacientes adultos con osteogénesis imperfecta y principalmente en las mujeres postmenopáusicas que tienen osteogénesis imperfecta principalmente de tipo 1 el romosuzumab va a ser un anticuerpo antiesclerosina la esclerosina va a ser una proteína que va a inhibir esa formación ósea por la vía del WNT este va a tener un efecto dual va a aumentar la formación va a disminuir la resorción vamos a tener un aumento en esa densidad mineral ósea y en la fuerza del hueso se ha visto que los pacientes con osteogénesis imperfecta tipo 4 responden muy bien a este medicamento pero no tenemos estudios en niños los estudios son principalmente en adultos son muchos reportes de casos ya que este medicamento apenas está empezando a extrapolar del manejo de la osteoporosis en adultos pero lo que se ha visto es que hay que tener mucho cuidado porque aumentan el riesgo cardiovascular en cuatro ítems muy importantes que son la presencia de infartos los accidentes cerebrovasculares desarrollo de falla cardíaca y muerte entonces realmente se necesitan más estudios en la población con osteoporosis y con osteogénesis imperfecta para definir si este medicamento va a ser una opción viable a futuro el fresolizumab es un medicamento que todavía pues no se consigue comercialmente ya tiene estudios clínicos avanzados en fase 3 va a tener un un efecto contra el factor de crecimiento transformante beta que se ha visto que está aumentado en estos procesos de fragilidad o sea cuando se están dando los procesos de resorción este va a modular el efecto va a disminuir la actividad de los osteoclastos produciendo un aumento de la masa ósea y este aumento de la masa ósea y esta disminución de la actividad de los osteoclastos nos va a llevar a un aumento de la fuerza del hueso de esa elasticidad y esa capacidad de carga pero lo que tenemos ahora es principalmente en modelos murinos no tenemos todavía nada publicado en humanos que nos diga que vamos a tener pues unos grandes resultados pero se ve algo prometedor y se basa también o sea mirado el efecto antifactor de crecimiento transformante beta que tienen los artan medicamentos que utilizamos para la presión que inhibe los receptores de angiotensina pero todavía no tenemos muy claro el efecto que esto tiene a nivel de la osteogénesis imperfecta pero es algo que también se está estudiando hay otros medicamentos que como lo vimos ahora en la gráfica del metabolismo óseo hay vías que se podrían que se podrían pues explotar pero hasta ahora son más teóricos que prácticos pueden tener un mecanismo de acción interesante pero no tienen estudios para osteogénesis imperfecta o tienen un muy mal perfil de seguridad que ha hecho que se suspendan los estudios que se han iniciado por las complicaciones tan altas que tienen los inhibidores de la DKK1 no tienen absolutamente ningún estudio todavía en humanos se han buscado en pacientes para osteoporosis pero principalmente modelos murinos los inhibidores de la captesina K se vio una alta mortalidad por riesgo cardiovascular y en los inhibidores de los proteasomas lo que se presentaba era una alta citotoxicidad entonces estos por ahora están en veremos ya en cuanto a otros tratamientos experimentales las células madre vamos a tener células donantes de los padres o de los hermanos luego de hacer un estudio donde los HLA sean compatibles y lo que se va a explotar es esa capacidad de diferenciación de las células madre en las distintas líneas celulares esperando producir osteolastos que estén sanos y que produzcan un colágeno normal se ha intentado hacer trasplantes inúteros o inmediatamente el paciente nace y lo que se busca o el objetivo teórico es una disminución de la severidad y una disminución del compromiso al hacer ese reemplazo de los osteoblastos defectuosos por unos osteoblastos que produzcan un buen colágeno en momentos muy tempranos donde todavía no se han presentado tantas alteraciones y deformidades ya hay estudios con ambas técnicas ambos con muy pocos pacientes con resultados que son inconsistentes que la aplicación en cuanto a dosis tiempos y todo todavía es muy empírica pero lo que sí se ha visto en estos pacientes es que hay una mejoría de la densidad mineral ósea hay una menor tasa de fracturas hay un mayor crecimiento longitudinal pero también se ha visto que estos pacientes usualmente tienen necesidad de retransplantes de medula ósea ya que no van a tener un efecto a largo plazo que se mantenga durante mucho tiempo con un solo trasplante pero se ha visto que este efecto que se mantiene en el tiempo positivo en cuanto a la producción de un colágeno adecuado es más duradero cuando se hace el segundo trasplante en cuanto a la terapia génica vamos a tener dos partes la primera sería la ingeniería genética que es lo que se va a buscar es convertir tipos severos cualitativos en cuantitativos menos severos es decir cambiar un colágeno malo por un colágeno bueno pero en menos cantidad que usualmente nos va a dar una osteogénesis imperfecta tipo 1 lo que se busca es suprimir ese alelo del geno mutante mediante RNA de interferencia mediante ribosomas o mediante ácidos oligo de óxido reonucleicos que van en un antisentido para atacar esos genes o ese RNA que está alterado y bloquear su producción esto se ha visto que lleva a una disminución hasta el 40% de la proteína mutante pero este tipo de técnicas necesitan identificación muy clara del gen específico y si no no van a funcionar entonces esta variabilidad tan alta que tienen los pacientes con osteogénesis imperfecta desde el punto de vista genético hace muy difícil que tengamos una buena aplicación pero los pacientes en los que se logra desarrollar una terapia personalizada o en los que tengan los tipos de genes más comunes sería una terapia muy exitosa la otra parte de la terapia génica va a ser la reprogramación celular y es el uso de células pluripotenciales como los fibroblastos donde se utilizan factores que van a ayudar a modificar ese RNA como los de Thompson y los de Yamanaka van a tener una mayor facilidad en la diferenciación para esa línea celular que se busca estas células pluripotenciales y pues en esta primera vamos a necesitar los vectores virales para poder meter ese RNA dentro de las células y cambiar la forma como están codificados los genes lo que genera una gran cantidad de puntos que todavía no están claros en la literatura y de problemas en cuanto al uso del mensajero los posibles efectos que puede tener y otro montón de cosas pero lo que dicen los autores es que cuando se utilizan estos vectores virales la cantidad de intervención que se puede realizar en el paciente es mucho mayor y la otra opción es la introducción directa de estos factores transcripcionales los mismos de Thompson y Yamanaka pero ya en forma de proteínas sin vectores virales pero con unos nanocarriers sintéticos que lo van a llevar hasta la célula que va a afectar a una menor cantidad de células pero digamos que va a tener un perfil más seguro y va a tener una cantidad menor de variables que se deben controlar está descrita está descrita principalmente para esta última parte esta herramienta de edición del genoma el CRISPR-Cas9 que lo que hace es cortar las secuencias de ADN que se identifican y cambiarlas por otras secuencias de ADN ya estandarizadas o las que se busca reemplazar para poder corregir esos defectos en el gen obviamente pues esto todavía está muy en fases experimentales pero es en lo que se está trabajando entonces acá es como una representación tenemos los fibroblastos a estos fibroblastos se les aplican estos factores que van a ayudar a hacer la transformación y luego se van a hacer los ensayos para ver si esas células están diferenciando a lo que queremos y si están produciendo las proteínas que estamos buscando entonces cuál es el futuro en los pacientes con osteogenesis imperfecta lo que necesitamos tener es un diagnóstico genético temprano que permita tener clara la clasificación por genes que les mostré al principio que esa sí nos va a orientar a un tratamiento y a un pronóstico identificar claramente el gen que está involucrado iniciar un tratamiento temprano que puede ser o con terapia génica o con los medicamentos que ataquen la vía específica que ese gen está alterando diseñar tratamientos específicos para el paciente y eso nos va a llevar a evitar cuadros floridos de la enfermedad con todas las manifestaciones esqueléticas y extraesqueléticas que ya vimos que tengan un buen perfil de seguridad y que pues a lo último nos lleven al objetivo que queremos con estos pacientes que es mejorarle la calidad de vida en estos momentos pues hay muchos estudios experimentales realmente todavía les falta mucho principalmente en esta última parte de las células madre y la ingeniería genética pero se ve que hay un gran interés de la comunidad científica hay mucha gente trabajando en eso y pues esperemos que más adelante nos toque alguna terapia revolucionaria como ya la hemos visto en otras enfermedades para llevar a casa entonces vamos a tener que en este momento los bifosfonatos siguen siendo la mejor opción por los resultados que han mostrado la experiencia que se tiene con ellos en el tiempo el buen perfil de seguridad que tiene la dosificación que puede ser espaciada y que no son costosos y que a pesar de sus limitaciones según el tipo de osteogénesis imperfecta que tenga el paciente van a seguir siendo la mejor opción en todos los tipos hasta ahora que hay muchos medicamentos que están en estudio con mecanismos de acción prometedores principalmente para esos tipos de osteogénesis imperfecta que no responden tan bien al manejo con bifosfonatos o que responden parcialmente y que nos ayudan a tratar de esas formas que normalmente son las más severas de la enfermedad en cuanto al trasplante de células madres y la terapia génica parecen ser técnicas muy prometedoras a futuro a mediano o a largo plazo y que buscarían ofrecer a los pacientes una solución definitiva y no solo un manejo de esta enfermedad que es tan grave y discapacitante pero como ya vimos a esto todavía le falta mucho entonces no podemos descuidar nuestros pacientes esperando pues las terapias a futuro sino debemos ofrecerle lo mejor que tenemos ahora a la mano y ya eso es lo que les traía para el día de hoy vamos a ver